La Comunidad de la Comunidad para el escenario. No, no lo están contratando con esto. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No lo han dado. ¿Y lo tienen? ¡Gracias, milagros! Bueno, nada más decirle a todos los pueblos de esa región, de Tamulté, de Las Habanas. ¿Saben qué? Tengo que ir a la frontera y luego voy a Campeche, a Mérida, voy hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero quiero hacer el compromiso con ustedes de que voy a venir a Tamulté, de Las Habanas. ¡Obrador! 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 Dos meses, a finales de marzo son. ¡Obrador! Y ya les voy a traer, les voy a traer respuestas y sus peticiones. Y quizás no obligan a la presidencia, no hay ninguna presidencia, ni helicóptero. ¡Ya no hay Toulouse! ¡Todo es a ras de tierra! ¡Que viva a los pueblos chontales! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!